¿Qué es la Secretaría de Desarrollo Social? En estos momentos aquí en el área urbana del municipio de Puerto Rondón y que han venido de las veredas en las cuales se está presentando esa situación de alteración del orden público que está afectando la seguridad y la tranquilidad de todas las familias en el sector rural de cada una de estas veredas. Pudimos entonces hoy escuchar a viva voz cuál es la situación en la que se encuentran. Queremos agradecer de manera especial a la diócesis, al alcalde y a todas las instituciones que nos han estado apoyando para albergar a las familias, 61 familias, 124 personas que se encuentran en un albergue que tiene todas las condiciones y que se han generado a través del esfuerzo de la administración municipal y de las diferentes instituciones que están apoyando y acompañando este proceso. También tenemos el reporte de familias que hoy en el sector rural también se encuentran agrupadas en un sitio de albergue temporal que también corresponde a un número aproximado de 60 familias, que también por supuesto a partir del mismo día lunes a través del apoyo interinstitucional de los organismos internacionales ya se han mostrado dispuestos a apoyar esta compleja situación que tiene hoy el departamento en este sector del municipio de Puerto Rondón para que se active entonces la ruta y de esa manera podamos brindarle las ayudas necesarias a estas familias y que desde aquí hacemos entonces un llamado a los grupos armados para que de una vez por todas saquen a la población civil, excluyan a la población civil de este conflicto que no tiene sentido y que hoy está generando preocupación, que está generando no solo en las familias temor, sino que también se están generando pérdidas económicas porque es un sector muy productivo y en eso queremos enviar un mensaje también al gobierno nacional, al alto comisionado para la paz para que intervenga en esta difícil situación que se está presentando en el municipio de Puerto Rondón, desde el gobierno departamental todo nuestro apoyo con las familias, nuestra solidaridad para que pronto podamos salir confiando en Dios, también en el apoyo de nuestras autoridades militares para que podamos salir de esta situación lo más pronto posible y que podamos retornar a la tranquilidad en la búsqueda de esa paz tan anhelada de la cual hablamos todos y con la cual nos encontramos comprometidos.